9 menos cuarto de la noche de un lunes cualquiera más pronto Cofrademanía va a comenzar. Aviso a mi familia, tenemos que cenar. Pido por favor silencio con atención, quiero escuchar lo que tenga el señor Cañada preparado en su editorial. Nunca defrauda, siempre nos hace reflexionar. Mientras pone en la cabecera da tiempo de poner la mesa y mucho más. El señor Ojeda se encarga de la publicidad, más de medio programa, pero ¿a quién no le gusta cobrar? El señor Perea pide a todos un poco de seriedad y el Candié a los nostálgicos nos hace recordar. El señor Moreno agrega un muchito de sal y nos tiene bien informados de todo lo provincial. El señor Guerrero nos pone nerviosos porque la foto queremos acertar. Con sus fantásticas venias le da un toque de sobriedad. A la señora Brioso, mucho han tardado en fichar su nueva sección, una joya, un pañuelo donde lamentar. Ya llegan las palilleras, ¿quién a quién se la va a pisar? Seguro que esta noche la mitad acertarán. Las pisas de la Roma anuncian que el programa va a acabar. Voy derecho para la cama, que debo descansar. Lamentablemente mañana tengo que madrugar. Bueno, bien, 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 bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.